Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es martes 29 de octubre y comenzamos como siempre avanzando las noticias del día en titulares. La Televisión Municipal y la actualización de ordenanzas fiscales protagonizaron el pleno de octubre. El equipo de gobierno defiende que Manzanares seguirá teniendo una carga fiscal por debajo de la media. Lleno hasta la bandera en el mercado municipal para presenciar el desfile solidario organizado por Elegance a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La noche más terrorífica del año se vivió por adelantado en la Casa de la Juventud. Los jóvenes de Manzanares pudieron disfrutar el sábado de diversos talleres de manualidades y de un pasaje de terror solo apto para los más valientes. El Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo gana 2-1 al nítida Alciera Fútbol Sala en el encuentro celebrado este sábado en un duro partido. Nuevas victorias del Jambal femenino Manzanares en la segunda jornada de liga. Pues tal y como les avanzábamos en titulares, el Pleno del Ayuntamiento de Manzanares aprobó este lunes en la sesión ordinaria de octubre el Servicio Público de Televisión Municipal, su gestión directa y reglamento. También acordó la modificación de seis ordenanzas fiscales, entre ellas el impuesto de vehículos y la tasa de basuras. Estos asuntos centraron el debate de una sesión que se prolongó durante más de tres horas y en la mayoría de los puntos del orden del día, del 10 al 16, se aprobaron por unanimidad. La Televisión Municipal Manzanares 10TV ocupó más del primer tercio de la sesión. Tras algo más de un año de puesta a punto, este servicio público, su gestión directa y reglamento de funcionamiento fueron aprobados en pleno con los votos a favor de los once concejales del equipo de gobierno y en contra de los cinco del PP y del Edil de Ucín. La portavoz del Grupo Socialista explicó que este acuerdo permite garantizar el servicio, conlleva la creación de un órgano de control y una comisión de seguimiento del mismo. Relató, con datos y ejemplos, cómo toda la sociedad manzanareña ha tenido cabida en la Televisión Municipal en su periodo de pruebas, y a diferencia de lo que hizo el Partido Popular cuando gestionó a la televisión antes de desmantelarla, periodo en el que eliminó los espacios asignados a los grupos políticos, estos tendrán cabida en Manzanares 10TV. Y también se queja de que no hay un espacio para los grupos, espacio que ustedes se cargaron antes de cerrar la televisión. Es que había un espacio para todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y ustedes antes de cerrar la televisión cerraron esos espacios. ¿Y ahora nos los exigen a nosotros? Por supuesto que los va a haber, porque la televisión está solo en su inicio de andadura. Por supuesto que se va a mejorar la programación y se van a incorporar nuevos espacios. Y desde luego no haremos lo que ustedes hicieron. El Grupo Popular votó en contra, calificó la propuesta como tomadura de pelo y acusó al equipo de gobierno de utilizar este medio para el autobombo. Su portavoz, Rebeca Sánchez Maroto, pidió conocer los costes de la televisión y criticó que se contemple un espacio mensual de entrevista al alcalde y al resto de los grupos no. Habló incluso de comportamiento dictatorial y reclamó una televisión plural e imparcial. Pero de verdad, en serio, creen que nosotros podemos apoyar esta manipulación en toda regla. Si es que no tenemos por dónde cogerlo. No vamos a estar de acuerdo con que el PSOE utilice la televisión municipal para su autobombo. No vamos a estar de acuerdo con que el PSOE se pague su campaña electoral en la tele con el dinero de todos. Y no vamos a estar de acuerdo en este uso partidista, exclusivamente partidista de un medio de comunicación con el que se pretende, por lo que vemos, silenciar y tapar la boca a los grupos de la oposición. El concejal de Ucín también estuvo en contra. Según Jerónimo Romero Nieva, esta propuesta llega tarde y mal y es parca y pobre. Dijo que es razonable que se entreviste al alcalde mensualmente y pidió que se regule la participación ciudadana y que en su órgano de control, además de los grupos políticos que contempla, incluya representantes de organizaciones empresariales, sindicales y vecinales. A mí me parece que el titular de la alcaldía en cualquier momento, como cualquier responsable institucional, cuando sea preciso, tiene que hacer uso de la televisión para enviar sus mensajes, hacer sus comunicados, pues me parece absolutamente razonable. Incluso no dejo de reconocer que regularse para que se pueda hacer también está bien. Lo que, claro, me llama la atención comparativamente cuando hemos visto cómo hemos funcionado históricamente con la televisión y que en estos documentos no se recoge la participación, digamos, estructurada o porcentual que corresponda a la diversidad y a la pluralidad política. El alcalde, que dijo que en este año fue entrevistado en la televisión municipal en una sola ocasión tras ganar las elecciones, recordó que la recuperación de este medio es consecuencia del cierre de la radiotelevisión municipal que realizó el PP para no dar cobertura a las movilizaciones contra su intento de privatización del hospital. Sinceramente pienso que cerrar la televisión, que la cerró usted, señora Sánchez Marotón, fue la decisión más antidemocrática que ha pasado en Manzanares en los 40 años que tenemos de democracia. Cerrar un medio de comunicación sencillamente es una decisión antidemocrática. Y ustedes la cerraron. La cerraron precisamente coincidiendo además con un hecho también excepcional de la ciudad de Manzanares y es cuando su gobierno, con su apoyo, pretendió privatizar el Hospital Virgen de Altagracia. A partir de ahí es cuando ustedes deciden cerrar la televisión. Con carácter previo habían tomado algunas decisiones de cómo la querían ustedes manejar. Según Julián Nieva, la ciudadanía está encantada con la televisión municipal. Dejó claro que la oposición tiene acceso a todas las facturas para conocer el coste del servicio y dijo a los populares que si piensan que una televisión decide el resultado electoral, tienen un problema de intelectualidad política. La televisión es un servicio público, en este caso, para el ciudadano. Ya está. Si ustedes de verdad piensan que la televisión es quien decide el resultado electoral, entonces tienen otros problemas más. De intelectualidad política, ¿eh? Si de verdad piensan que la gente vota lo que la televisión dice, ya se han equivocado completamente. O usted cree que usted tiene solo seis concejales, perdón, cinco. Y Jerónimo seis. ¿Usted cree que es por la televisión? ¿De verdad? ¿Usted piensa que es por la televisión? ¿O es porque ustedes maltrataron a los parados de Manzanares? Y nosotros le hemos dado amparo a todos ellos. Los otros asuntos que generaron debate y falta de acuerdo estuvieron relacionados con la hacienda municipal. El PSOE contó con el apoyo de UFIN y el voto en contra del PP en la aprobación del Plan Económico Financiero para 2019-2020, una herramienta legal que permite superar el techo de gasto, un límite perjudicial para las administraciones bien gestionadas, según Julián Nieva, que negó las acusaciones del PP sobre la existencia de una deuda viva superior a 11 millones de euros y se refirió a la reducción de esta y a los importantes ingresos que llegan a las arcas municipales con las licencias concedidas a las plantas fotovoltaicas Y es que este mismo lunes la Junta Local de Gobierno dio licencia a dos más que se suman a las cuatro ya autorizadas del total de nueve que tendrán antes de fin de año. Pues creo que a ustedes les gustaría que esa realidad no existiera. Hoy hemos dado licencia a dos plantas fotovoltaicas más, Casas Don Pedro I y Casas Don Pedro II. Más de 30 millones de euros, más de 30 millones de euros de presupuesto material de ejecución. Con sus correspondientes liquidaciones de impuestos de construcciones de canon urbanístico. La realidad objetiva es que ahora mismo este ayuntamiento va a cerrar el año con menos deuda de la que nos encontramos cuando ustedes dejaron el ayuntamiento, con menos. Después se aprobaron modificaciones en seis ordenanzas. Las que se actualizaron con el 0,3% del IPC según obliga el contrato de gestión, referidas a la tasa por acometida a redes y alcantarillado, y al precio público por desatasco, gozaron de unanimidad. PP y Ucín votaron en contra de la correspondiente a suministro de agua, alcantarillado y depuración. Si bien los dos primeros conceptos suben según el IPC, el de depuración lo hace en un 43% según los grupos de la oposición. El equipo de gobierno explicó que esa subida por depuración es de 58 céntimos al mes por hogar, para una tasa que llevaba sin actualizarse desde 2015 y sigue siendo la más barata de la Europa comunitaria, según Julián Nieva. Con el mismo resultado se aprobaron las modificaciones de las ordenanzas del impuesto de vehículos de tracción mecánica, de 5 euros en el tramo medio, y de la tasa por recogida de basuras, de 8 euros al año, que seguirán por debajo del precio medio que tiene en el municipio similares, según el equipo de gobierno, que contrapuso estas subidas, que representan en total 19 euros al año, con las que aprobó el PP del 21% en el IBI o del 100% en otros servicios como instalaciones deportivas y comedor del centro ocupacional, por citar unos ejemplos. Me gustaría que desde este ayuntamiento las tasas de aquellas cosas que tenemos que subir periódicamente, lo hagamos, porque tampoco supone nada congelar en una mínima parte, no supone grandes ingresos, sin embargo, subirlo después de 5 años, pues las cifras a lo mejor no son importantes a la hora de la verdad en el bolsillo del ciudadano, 2, 4, 6 euros al año, porque también estamos hablando de servicios de costes mínimos para los ciudadanos, pero las proporciones son las que me gustaría que se respetaran. Pero no podemos estar de acuerdo con el incremento del 43,9% en la tasa de depuración. En el orden del día de este pleno se nos propone la subida de la tasa de depuración del agua, el 43%, la subida del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, casi el 12%, la subida de la tasa de recogida de residuos sólidos, vamos, la basura, para que todo el mundo nos entienda, un 23%, y rebajar la bonificación para que determinadas empresas se instalen en Manzanares. Pues, ¿qué está pasando con el Ayuntamiento de Manzanares? ¿Tiene algo que ver eso, señor alcalde, con que tengamos una deuda viva de 11 millones y medio, repito, en este Ayuntamiento? Nosotros traemos aquí el incremento de tres, de dos tasas y de un impuesto que en total va a suponer una media de 19 euros al año y que nos va a permitir tener una hacienda mucho mejor saneada y eficaz, eficaz porque se cubrirá mejor el servicio de depuración del agua y, desde luego, que también el servicio de basura. El PP dijo que esta subida no sería necesaria de acuerdo a la buena gestión económica de la que presume el equipo de gobierno. Este, por su parte, justificó la medida en la necesidad de reducir el coste que suponen para el municipio determinados servicios deficitarios y poder emplear así más recursos en servicios e infraestructuras necesarias. PSOE y UCIM volvieron a votar a favor de la modificación de la ordenanza del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras para que importantes inversiones que a largo plazo no generan empleo, como las de las plantas fotovoltaicas, no tengan las mismas bonificaciones, de hasta el 95%, que las que pueden tener las que se instalan en el polígono industrial y generan riqueza y empleo a lo largo del tiempo. No obstante, según lo aprobado, pueden llegar a un 50% de bonificación de este impuesto, más que en otros municipios. Julián Nieva auguró la llegada de más plantas fotovoltaicas y explicó que esta medida permite que Manzanares no pierda millones de euros. El PP considera que esta rebaja de la bonificación va en contra de la instalación de este tipo de plantas. Creemos que eso sería un impedimento para convertirnos en lo que queremos, en ser un referente, como usted decía, de producción de energía renovable. Puede, señor Nieva, que si nosotros aprobamos hoy tocar esa bonificación, reducirla, las fotovoltaicas que estén todavía pensando en venir en Manzanares y todavía no lo hayan hecho oficialmente, tomen una decisión contraria y se vayan a otra ciudad donde obtengan más beneficios fiscales por instalarse. Y van a tener bonificaciones en torno al 50%. Que no se queda nadie igual que los pueblos que nos rodean. Tampoco podemos dilapidar ni despilfarrar los intereses de los hombres y mujeres de esta ciudad porque nuestra obligación es defenderlo. Y no es lo mismo que una planta pague un millón a que pague medio. Y van a venir más, claro que van a venir más. Pero lo que no vamos a hacer es no mirar por los intereses de los ciudadanos de esta ciudad. Punto. Punto. A cada uno lo suyo. Tenemos nueve y habrá más. No menos de quince. Y tendrán que pagar un poquito más. La sesión ordinaria de octubre gozó de unanimidad de los tres grupos políticos en otros muchos puntos. De esta forma salieron adelante la desafección de un vial de 3.700 metros cuadrados para incrementar la superficie industrial en el polígono. Los nombramientos de representantes en el Consejo de Cooperación al Desarrollo y Consejo Escolar Municipal. El avance de liquidación del presupuesto a 30 de septiembre de 2019. El límite de gasto no financiero para 2020 que quedó en 13,5 millones de euros. El reconocimiento extrajudicial de créditos y un expediente de modificación del presupuesto. Sin asuntos urgentes, la sesión concluyó con los ruegos, preguntas e interpelaciones en los que el Grupo Popular se interesó por espejos de seguridad para el tráfico, por un toldo para el patio del colegio La Candelaria y por las bolsas de empleo. El concejal de tráfico, Juan López de Pablo, coincidió en la utilidad de los espejos y dijo que se instalan previo informe policial y cualquier anomalía en ellos se subsana lo antes posible. La concejala de Educación, Isabel Quintanilla, explicó que, entre otras mejoras previstas en el Plan Inversor de la Consejería de Educación para La Candelaria, se contempla la instalación del toldo al que se referían los populares. El titular de empleo, Pablo Camacho, negó que estén cerradas las bolsas de empleo y citó los 25 procesos abiertos en los últimos dos años, sin contar las bolsas de contingencias, planes de empleo o programas para jóvenes y mayores de 55 años. Actualmente hay activas unas 40 bolsas y dio a conocer la inminente convocatoria de las de limpieza de edificios y monitores de actividades juveniles a las que se sumarán la oferta del programa de jóvenes cualificados y el nuevo plan extraordinario de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para contratar a más de 100 personas en esta localidad. Con datos de localidades similares, añadió que Manzanares es el municipio con menor tasa de desempleo. El mercado municipal quedó pequeño en el desfile solidario que el establecimiento Elegance organizó a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Más de una treintena de modelos lucieron trajes, vestidos y complementos de moda sobre la pasarela con un fin, recaudar fondos para seguir luchando contra esta enfermedad. Tras la marcha solidaria y la charla-coloquio conducida por la psicóloga María Belén Amores, los actos con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama concluyeron en la tarde del sábado con la celebración de un multitudinario desfile solidario que nadie se quiso perder. El mercado municipal se vistió de gala para recibir sobre la pasarela a las modelos que mostraron al público las últimas tendencias en diseños de moda. Juan López de Pablo estuvo en primera fila acompañado por las concejalas Beatriz Lavián e Isabel Díaz Benito para no perderse detalle alguno del desfile. El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Manzanares quiso rendir un homenaje a las verdaderas protagonistas del evento las modelos de las que dijo que son un ejemplo para todo el mundo. Sois mujeres poderosas ejemplo de lucha de entereza y de ganas de salir adelante. En algún momento de vuestra vida habéis luchado contra el cáncer como enfermos como amigos o como familiares. Alguna aún lo estáis haciendo. Hoy habéis enviado a todas las que lo están pasando mal un mensaje de esperanza. Habéis contribuido a normalizar esta enfermedad. Habéis fortalecido vuestra autoestima y la de todas las mujeres a las que representáis. Hoy y siempre podéis sentiros bellas, atractivas y orgullosas. Hoy podéis sentiros bien. Hoy podéis sentiros vivas. Muchas gracias a todas. La siguiente en subirse al atril fue la promotora del desfile Ramón I. Jiménez que explicó que se había organizado con mucho corazón y sentimiento. No sé qué palabras decir porque ante la grandeza de estas mujeres todo se queda corto. Ha habido mucha emoción como digo ha habido mucho corazón y no paramos de repetirlo. Aquí hay corazón aquí hay ganas de vivir y aquí hay ganas de seguir adelante con todo lo que venga. Vuelvo a repetir gracias y mil gracias a todos por vuestra colaboración por venir y por hacer esto posible. También tuvo palabras de agradecimiento una emocionada en Carni Sobrino que apenas pudo contener las lágrimas. Queremos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este evento y especialmente a Ramón que fue el artífice del mismo al Ayuntamiento por su colaboración siempre que se le solicitamos algo que está con nosotros. La presidenta de la Junta Local de AECC en Manzanares también agradeció la colaboración desinteresada de todas las empresas peluqueras esteticistas técnicos de sonido y modelos. Y por último nuestro agradecimiento a las personas que habéis llenado este recinto. Gracias a todos de corazón. Gracias. Y por su parte la Concejalía de Juventud quiso que los jóvenes de Manzanares celebraran la velada más terrorífica del año por adelantado. De esta forma la Casa de la Juventud se transformó por completo en la noche del sábado para albergar varios talleres de manualidades y un pasaje del terror ambientado en las películas más terroríficas de la historia del cine. No será hasta la noche del jueves al viernes cuando los espíritus se manifiesten en nuestras vidas pero este año Halloween llegó por adelantado a la Casa de la Juventud. Durante cuatro horas los más valientes pudieron participar en diversas actividades tematizadas en la noche más terrorífica del año. Por un lado Animaciones Quinésica realizó varios talleres de manualidades uno de maquillaje y heridas otro de decoración de botes terroríficos y otro de jamabets. Gracias a ellos los participantes pudieron entrar de lleno en el ambiente de Halloween y llevarse a casa un bonito y terrorífico recuerdo. ¿De qué te vas a maquillar, Oliver? Hola, Oliver. De vampiro. ¿De vampiro? ¿Vas a dar mucho miedo esta noche? Sí. ¿Te gusta a ti Halloween? ¿Te gusta asustar a la gente? Ahora nos vamos a esconder y vamos a dar un susto a tus padres por ahí, ¿vale? Estamos reciclando porque hemos utilizado botes de estos de por casa, ¿no? Que podemos reciclar en el vidrio y en este caso lo hemos pintado con spray y ahora ellos lo que cogen es alguna imagen lo pintan con permanente y es una lamparita que, bueno, la verdad es que les está gustando mucho. Estamos haciendo un taller de jama que está tematizado de Halloween y pueden hacer desde fantamas, calabazas, tienen las típicas calaveras mexicanas y para que se lleven un recuerdo. Marta, ¿qué estás haciendo con jama? Una calabaza. Una calabaza. Oye, ¿es muy difícil esto o no? Que yo lo veo muy complicado. Sí, es muy complicado. Posteriormente, la Asociación Juvenil Tarayot organizó un pasaje del terror solo apto para la juventud más valiente. Un laberinto con varias estancias que recreaban las icónicas escenas de las películas de terror más recordadas por los amantes del género en el que el objetivo era llegar a la salida sano y salvo, misión complicada ante los sustos que aguardaban en cada rincón. Bienvenidos. A continuación pasaréis a este pasaje en el que iréis observando distintas películas de terror. En cada una de ellas deberéis coger una pieza característica de esa película. No la perdáis, pues sin ella no podréis salir. ¿Qué tal la experiencia? Bien, bien. Muy chula, muy chula. Ha pasado genial. Ha dado mucho miedo. Sí, bueno, te da un poco rollo por ahí y te se ponen los pelos de punta ahí. Muy bien. Mucho miedo, sí. Me ha gustado mucho. Pues apenas es esto un avance de lo que pueden disfrutar en nuestra programación porque realizamos todo un reportaje de esta fiesta de Halloween que pueden ver en Manzana de 10 Televisión. Cambiamos de asunto porque debido a trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica con el consiguiente descargo de distintas instalaciones en la ciudad, Unión Fenosa Distribución ha realizado entre el lunes y el martes distintos cortes en el suministro. Las interrupciones programadas entre las 23.30 y las 3 y media de la madrugada han afectado total o parcialmente al suministro en las calles Álvarez de Sotomayor, Carrilejos, Clérigos, Camarenas, Estudiante, Jesús del Perdón, Lope de Vega, Mercado, Miguel de Cervantes, Obispo Carrascosa, Orden de Calatrava, Ramón y Cajal, Veracruz y Virgen de la Paz. Entre la medianoche y las 3 y media se han dejado sin servicio instalaciones que han pedido provocar cortes en la avenida de Don Emiliano García Roldán, Avenida Virgen de Fátima y otras pertenecientes al Nuevo Manzanares, Carretera de la Solana y Calles Estrechuras y Viz. Entre las 4 y las 7 y media de la madrugada se han sometido a descargo instalaciones eléctricas que han provocado cortes en la avenida de Cristóbal Colón y calles Ciga de Manzanares, Iglesia, Jesús del Perdón, Mayorazgo, Orden de Calatrava, Orden de Santiago, Paseo del Río, Plaza de la Constitución, Ramón y Cajal, Reyes Católicos, San Antón, San Isidro, Veracruz, Álvarez de Sotomayor, Doctor Fleming, Doctor Muñoz Úbeda, Empedrada, Maestro Don Cristóbal, Manifiesto, Monjas, Orden de Montesa, Padre Manuel de Ontoria, Reyes Católicos, Virgen de la Esperanza y Virgen del Carmen. Abrimos ya página deportiva porque el Manzanares Fútbol Sala Quesos el Hidalgo logró tres puntos este fin de semana no sin sufrirlos primero ante el nítida Alcira Fútbol Sala. Con esta victoria se aferran al grupo cabecero de la clasificación. El encuentro finalizó con 2-1 en el marcador. El Manzanares Fútbol Sala Quesos el Hidalgo logró este sábado tres sufridos puntos de oro ante un nítida Alcira Fútbol Sala que dio la cara desde el principio hasta el final y al que solo la mala puntería y Dani Juárez le privaron de sumar en su visita a la bombonera. Con esta victoria los manchegos se aferran al igualado grupo cabecero de la clasificación y abren hueco con los puestos de encenso. Han sido muy importantes porque veníamos en unas circunstancias complicadas. Miércoles tuvimos un durísimo partido y está claro que de piernas y de mentalidad nos ha costado mucho. El equipo contrario físicamente estaba muy bien. Creo que en la primera parte hemos arrancado bien. Creo que hemos podido irnos en el marcador. A partir de ahí hemos tenido muchos errores no forzados sobre todo en la parte de la apertura del juego y hemos tenido pues esa falta de frescura mental para poder estar mucho mejor en el partido. pero lo que tengo que agradecer es el esfuerzo de los jugadores como han luchado como han trabajado las piernas no respondían hemos tenido errores pero aún así se han sacrificado y hemos sacado tres puntos que hay que darles muchísimo mérito. Alcira, equipo que esta temporada debuta en segunda división pagó la novatada en el primer minuto. Kiki sacó un córner la defensa se quedó clavada en los bloqueos y el francotirador Chus tuvo todo el tiempo del mundo para acomodarse el esférico y desterrajar un disparo mortal hacia la portería de Carlos Gil. Con 1-0 en el marcador el manzanares siguió buscando el área rival mientras que el conjunto valenciano lo intentaba con tiros lejanos que eran repelidos sin dificultad por Dani Juárez. A partir del ecuador de la primera mitad Alcira tomó el mando del partido y puso en serios aprietos a la retaguardia manzanareña. Rafa Ara el jugador más destacado de los visitantes junto al eléctrico Gon Castejón dispuso de varias ocasiones y obligó a Chema Jiménez a pedir tiempo muerto. Tras la reanudación Mime estuvo a punto de culminar una espectacular jugada de pizarra y poco después Manudiz subió el 2-0 al electrónico al aprovechar un magistral pase de Álex Velasco que lo dejó solo antes Carlos Gil al que ajustició de tiro certero junto al palo. El segundo acto fue para Alcira. El Manzanares plagado de lesiones pagó el esfuerzo realizado el miércoles en la Copa Diputación frente al Viñalbali Valdepeñas aunque tuvo el coraje y la suerte de resistir las embestidas del conjunto valenciano hasta el final. Dispuso en las zapatillas de Samu que completó el buen partido y Daniel dos claras ocasiones de gol para ampliar la renta pero fueron los visitantes los que recortaron distancias en una jugada desgraciada que acabó con Nacho Gil enviándole esférico a la red de Dani Juárez cuando intentaba frustrar un contraataque. Y bueno la postre pues bueno hemos cosechado otra derrota nos vamos con sensaciones buenas pero que no se traducen una vez más en puntos ¿no? Yo creo que hemos hecho lo que nos potraba hacer en la segunda parte sobre todo ellos llegaban con alguna baja nosotros también teníamos alguna baja en el partido de encuentro de hoy pero bueno creo que en términos generales creo que lo más justo hubiera sido un paro. Con el 2-1 en el marcador los valencianos disfrutaron de varias ocasiones de gol para igualar la contienta de nuevo con Rafa Ara con principal protagonista a falta de algo menos de dos minutos para el final Brauleo Correal solicitó tiempo muerto y se la jugó a todo o nada con José Carlos de portero jugador que se lesionó y dejó su lugar a Lucho y pudo ser de todo ya que un balón salió rozando la escuadra de Dani Juárez cuando apenas restaban 20 segundos. Llegamos unos partidos sin salir sin tener minutos creo que al final es lo importante para los jugadores mucha confianza poco a poco seguir trabajando y pronto para mí son los tres puntos más allá de eso. A nivel de equipo tres puntos muy importantes ¿no? Sí, por supuesto al final el equipo tiene que ser un forte para nosotros cada equipo que venga tiene que sufrir y no regalar nada hemos tenido un partido complicado y al final el equipo de la categoría te lo pone difícil no es sencillo y hemos llegado a estos puntos que es muy importante y para mí estoy contento por eso. Habido que el partido en mitad de semana se ha notado físicamente un poco al resto de tus compañeros Sí, sí se notó ahora que al final Valdepeñas es un equipo exigente de primera exige competir contra ellos y fue un partido en lo que se desgastaron bastante mis compañeros y pienso que al final se nota un poco de cara a las piernas de cara al físico se nota pero bueno al final no sé si ha sufrido con trabajo en el campo y ha subido con una buena defensa arriba creo y hemos acabado. La próxima semana otro derbi regional con Talavera ¿Cómo ves el partido? Bueno, partido complicado como te he dicho creo que el equipo te lo pone difícil en esta categoría de la misma manera que hemos afrontado este con trabajo durante semana mirando mirando cada uno de sus detalles para que no te saca los tres puntos allí va a ser complicado está claro pero confiamos en ello Y los equipos senior y juvenil del handball femenino Manzanares cosecharon también dos nuevas victorias el pasado sábado en la segunda jornada de liga de sus respectivas competiciones Ambos conjuntos se enfrentaron en Poblete al balonmano Alarcos de Ciudad Real En la liga territorial senior femenina el handball Manzanares ganó por 14 a 30 en la cancha del balonmano Alarcos El partido se disputó a las seis y media de la tarde del sábado y desde el inicio fue dominado por las manzanareñas En el minuto 15 ya tenían una diferencia a su favor de cinco goles que se fue incrementando hasta el final El partido del handball manzanares estuvo caracterizado de nuevo por una sólida defensa También puso su granito de arena Verónica Alegre que debutó en la portería manzanareña tras la lesión de Miriam Barato En su debut con las rosas contribuyó a redondear las acciones defensivas de su equipo que además realizó un organizado juego en ataque Las jugadoras que entrena Chema Rico se quitaron así el mal sabor de boca que quedó de la jornada anterior en la que no salieron contentas con el juego realizado a pesar de la victoria Con esta segunda victoria suman cuatro puntos y se colocan líderes de la clasificación Antes del Arsenior a las 16.30 jugaron las juveniles del Miguel Bellido Humble Manzanares De nuevo mostraron un nivel muy alto que dio pocas opciones a las locales En los primeros 10 minutos se registró un parcial de 0 a 6 El Alarcos no marcó en la meta defendida por Carmen Chicharro hasta el minuto 10.38 La brecha en el electrónico se agrandó a favor de las manzanareñas hasta el descanso al que se fueron con 6 a 18 En la segunda parte no bajaron el ritmo y crecieron las distancias en el marcador hasta el 15.37 con el que se cerró el encuentro para las de Estefanía Marchand Con este resultado cumplen con los objetivos marcados y se posicionan también en la cabeza de la tabla a falta de que se completen el resto de partidos de esta segunda jornada en la Liga Territorial Juvenil La próxima jornada será de descanso para los dos conjuntos del Humble Femenino Manzanares El día 9 retomarán los partidos jugarán en casa frente al Balonmano Madri Dejos por parte del equipo juvenil y el Iberban Ciudad Encantada por parte del conjunto senior Pues enhorabuena a todos los equipos porque han conseguido buenas victorias el fin de semana Nosotros nos marchamos pero antes de nada repasamos de nuevo las noticias del día en titulares La televisión municipal y la actualización de ordenanzas fiscales protagonizaron el pleno de octubre El equipo de gobierno defiende que Manzanares seguirá teniendo una carga fiscal por debajo de la media Lleno hasta la bandera en el mercado municipal para presenciar el desfile solidario organizado por Elegans a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer La noche más terrorífica del año se vivió por adelantado en la Casa de la Juventud Los jóvenes de Manzanares pudieron disfrutar el sábado de diversos talleres de manualidades y de un pasaje de terror sólo apto para los más valientes El Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo gana 2-1 al nítida Alciera Fútbol Sala en el encuentro celebrado este sábado en un duro partido Nuevas victorias del Jambal femenino Manzanares en la segunda jornada de Liga Ahora sí les dejamos que disfruten con el resto de la programación de Manzanas 10 Televisión y como siempre les invitamos a que continúen informados con nosotros y vuelvan a sintonizarnos mañana en los servicios informativos Les esperamos ¡Gracias!